Colombia sigue sin digerir la noticia de que Radamel Falcao no participará en el Mundial. En la red abundan los mensajes furibundos de fans colombianos, incluidas amenazas de muerte, contra el futbolista francés que lesionó a Falcao. Las amenazas empezaron a circular desde el mismo momento de la lesión. En enero, Soner Ertek, defensor del club de la tercera división francesa Chaselay, lesionó sin intención al delantero y capitán de la selección nacional de Colombia Radamel Falcao, momento a partir del cual Ertek empezó a recibir correos electrónicos en español, y no solo con insultos, sino también con amenazas de muerte. Como se confirmó hace unos días, el exjugador del Atlético Madrid no pudo recuperarse para poder participar en el Mundial 2014 en Brasil. El técnico del conjunto cafetero, José P. Kerman, comunicó la decisión durante una rueda de prensa en la que hizo pública la lista de 23 convocados. La noticia volvió a agitar la ira de los colombianos y las amenazas empezaron a circular abiertamente, esta vez en las redes sociales como Twitter. Ahora si hay que matar a Soner Ertek, escribió uno de los hinchas. El país lamenta la ausencia del Tigre arroba Falcao, Perea y Muriel en el Mundial. Aún así, sabemos que nuestra selección hará un gran papel, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Entre tanto, el mismo Falcao apostó por la tolerancia y mandó vía Twitter al futbolista francés un mensaje que rezaba, no te culpes por lo sucedido son accidentes del fútbol.